¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí con Julio, el pollito Ceja, el campeón super gallo de la CMB. Cuéntame de ese momento cuando te coronaste campeón, ¿qué emoción sentiste? ¡Hola! ¿Qué tal? Pues ya nuevamente aquí estamos más que contentos. Pues todavía me acuerdo la vez pasada cuando me dijiste, vas por el campeonato del mundo y ahorita ya nos presentamos como campeones del mundo. Estamos contentos porque la vez pasada debutamos aquí en Estados Unidos, por el campeonato del mundo, contra un gran peleador y nos presentamos otra vez aquí en Estados Unidos y con la revancha que la verdad pues la gente la pidió, la televisión y anhelaban esa pelea. Y se da la revancha, desde que se firmó la revancha nosotros nos preparamos mentalmente porque sabemos que es una pelea fuerte, dura y difícil. ¿Y pero por qué la revancha? O sea, muchas personas cuando ganan, cuando se convierten en campeón, tomaron otra pelea, quizás más fácil, pero tú tomaste la revancha con otra vez, con un contrincante bien difícil. ¿Por qué? Sí, porque pues nos la pidieron hasta el cansancio. La gente quiere saber qué va a pasar, la televisión quiere saber qué podría pasar en la segunda porque pues me tumbaron en el tercero, que nunca me habían tumbado en mi carrera boxística. Me levanté a ganar, así es que pues la gente quería saber y pues le damos el gusto a la gente porque al final de cuentas la gente es la que exige, la que pide y la que paga, ¿no? La verdad, así es que y pues es llamativa, ahorita no se habla de otra cosa que no sea ceja contra Ruiz porque va a ser mejor que la primera, puedo asegurar. ¿Qué vamos a esperar en esta pelea este sábado? Que la otra pelea fue no apta para Cardiacos, pero en esta que veremos. Pues sí, mira, la verdad es que nosotros sabíamos desde la primera vez que Hugo Ruiz nos iba a complicar la vida los tres, cuatro primeros rounds, así es que sabíamos, sabíamos, sí, sí, como pensábamos pasó. Esta vez creo que Hugo Ruiz va a hacer lo mismo, a salir a boxear, a moverse, a moverse, a boxear, a boxear. En todo momento te voy a decir por qué la pelea es atractiva, porque Hugo, cualquier otro boxeador que recibe un golpe del que recibió Hugo Ruiz, le busca otro camino, ¿no? Ya no pide revancha, ya su equipo ya dice, no, vamos, y pidió revancha porque confían en él, porque confían en su buen boxeo y en su pegada, ¿va? Así es que por este tema me atrevo a decir que va a ser mejor que en la primera. Y regresando al punto que me preguntaste, de verdad que, pues, Hugo Ruiz va a salir a hacer su pelea, a boxear, a moverse, y obviamente todos me dicen que por qué tiene que ser así, que yo debo de boxearlo y que él busque porque él es el retador, pero no, no porque si no, no va a haber espectáculo, no va a haber peleas y nos podemos a boxear ambos, porque él nunca se va a parar, porque de antemano, pues, ya vio que hay explosividad de este lado. Así es que me atrevo a decir que los dos vamos a estar sentados en un barrio de pólvora que en cualquier rato va a explotar. Bueno, y háblame un poquito de tu entrenamiento. ¿Tuviste que cambiar algo para no cometer los mismos errores o se sigue el plan casi igual? Sí, en el campamento esta vez estuvo Antonio Lozada, Agustín Luna, y se integró Luis El Gallito Ceja, estuvo ahí apoyándonos, vimos hasta el cansancio del video, día y noche lo veíamos, y, pues, vimos que cometimos errores en bajar las manos, entrar de frente, porque en el tercer round, eso fue, bajamos las manos y entramos de frente, ayudamos a que el contundente del golpeo fuera más eficaz. Así es que esta vez nos enfocamos a estar golpeando, pero con las manos arriba, en todo momento estar buzo, golpear con inteligencia, eso es lo que nos enfocamos, rapidez de brazos con mayor combinación de ambas manos. Y, bueno, este sábado también se enfrenta Scott Quick y Carl Frampton. ¿Cómo ves esa pelea? ¿Quién ganará? ¿Y te gustaría enfrentar al ganador de esa pelea? Pues sí, yo encantado de enfrentar a cualquiera de los dos. Primero que nada, primeramente Dios, pasar a Hugo Ruiz, que es un escandón fuerte, difícil, y después, pues, encantado de Frampton. Yo quisiera enfrentar a Frampton porque es un peleador muy entero, así es que vienen muy buenas peleas.